y con la camaradas como se encuentran bienvenidos a esta este video mas que es un review de un libro en este caso es esencialmente de este libro túneles 2 profundidades pero por motivo de que es una saga y que es la segunda parte también hablaré en un principio de la primera entrega ay dios la cámara la pantalla verde me está haciendo una jugada este libro túneles 1 que es el inicio de esta saga que se llama como tal túneles una saga escrita por roderick gordon y brian williams un par de británicos y esta viene siendo la primera saga que están que escriben que se conforma de 6 libros empezaré con una introducción rápida al primer libro a este que se ve transparente lo bueno que lo tenemos en el fondo la saga habla bueno empieza de momento en torno a un chico llamado will un chico adolescente que bueno es tiene es un poco peculiar ya que no tiene mucha facilidad de ser amigos es un chico que sufre de albinismo y que comparte un hobby junto con su padre que es geólogo el cual es excavar túneles cada vez que will sale de la escuela va a su casa con una pala y se va a un terreno baldío a excavar a hacer túneles hasta el punto en que crea todo una una cueva artificial este enorme y llena de puntuales muy larga y a tal hobby bueno logra traer a su gran y primer mejor amigo chester con el cual empiezan a pues a explorar un poco lo que son las profundidades de la ciudad en donde viven que al principio no es una cosa pero después se encuentran con lo que parece ser una antigua ciudad debajo de esa actual ciudad algo que no es muy 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 extraño de verdad que es normal que las ciudades modernas se construyan sobre antiguos asentamientos y bueno hasta aquí vemos que que todo va bien hasta que bueno por parte de su padre que digo es un un arqueólogo fracasado que años atrás se le fue arrebatado el descubrimiento de un asentamiento antiguo y actualmente funge como simplemente guardia de un museo él empieza está un poco desesperado obviamente por su situación tanto financiera como profesional y de repente descubre inicialmente le llevan a lo que es una esfera que emite a luz aparentemente sin radiación y sin ningún tipo de combustible conocido también empieza a presionarse para avanzar en una investigación personal que tiene pero así de un día por otro de la nada desaparece el padre de Will el doctor Burroughs desaparece por completo no deja aparentemente ningún rastro y según Will las únicas pruebas que tiene para encontrar a su padre son los túneles que él mismo o sea que Will ha escarbado que digo encontrarse esta ciudad antigua debajo de esa actual ciudad y que de repente empezaron a aparecer hombres muy sospechosos vestidos con traje de negro encapuchados y empiezan a percatarse de que estos acontecimientos pueden deberse al desaparecimiento de su padre acuden a la policía claramente pero la policía no puede hacer mucho obviamente buscan pero no encuentran nada no tiene ninguna pista fiable así que Will le pide ayuda a su amigo Chester para descender en los túneles a los túneles que él escarbó en que en principio raramente están destruidos parcialmente destruidos así que lo que hacen es bueno reconstruir lo más que pueden para continuar su búsqueda del padre de Will del doctor Burroughs llegan a esta antigua ciudad que encontraron y la y la exploran hasta que encuentran una red de túneles más grandes más amplios muy antiguos y que empiezan a descender muy muy abajo de la corteza de la corteza terrestre lo siguen y se encuentran una sorpresa de que llegan a lo que es una ciudad bajo tierra una ciudad varios kilómetros bajo tierra en un principio parece abandonada la exploran un poco y de repente se dan cuenta que realmente no está abandonada los capturan humanos personas que han vivido en esa ciudad durante durante generación los capturan y los encarcelan por bueno a Will por varios días y a Chester por meses resulta que Will tiene un pasado bastante bastante peculiar Will no es una persona o completamente nada ordinaria de hecho descubre que es adoptado y que él proviene de esa de esa colonia subterránea y justo es cuando en esta en esta colonia subterránea es justo donde se desarrollan la mayoría de los eventos de este primer libro este primero que es el como uno por parte de Chester tiene que sobrevivir en la celda donde se ha atrapado por meses y por otra parte Will que tiene bueno que es obligado de cierta manera a convivir con su familia real a adaptarse a esta nueva sociedad subterránea mientras él trata de alguna manera de salir de todo de todo este lío y de salvar su amigo Chester se da cuenta de que bueno justo esta gente lleva siglos debajo de la tierra pero con la idea bajo la bajo una profecía con la idea de regresar a la superficie a vivir y gobernarla de cierta manera también se da cuenta de que casi de inmediato se da cuenta de que hay una división social en esta aldea algo muy normal realmente en cualquier sociedad me imagino que está obviamente los obreros y una clase social superior que se llama los Xtix la élite de esta colonia que de hecho no es solamente una ciudad sino que son decenas hasta cientos de ciudades que se extienden alrededor del manto terrestre alrededor de debajo del manto terrestre así que bueno Will todo esto le queda muy abrumado aún así él solo se preocupa por escapar y por favor a su amigo Chester cosa que es en donde acaba este primer libro el ayudado por su familia biológica lo que es su nuevo hermano menor Cal es dos años tres años menor que Will y su tío biológico Tam lo ayudan a escapar y de cierta manera a reunirse con Chester que es donde acaba el primer libro el cómo Will intenta reunirse con Chester el cual está haciendo que después de seis meses se está siendo exiliado a lo que le llaman las profundidades se queda a decenas de kilómetros aún abajo de lo que de lo que es la colonia donde ellos viven abajo del manto terrestre kilómetros abajo es donde va a ser desterrado y es donde van a buscar a Chester el cual está transportado a través de un tren y está aquí acaba el primer libro este segundo libro profundidades retoma retoma justo ese punto donde se quedó el primer libro casi de inmediato en el cual ya se encuentran con Chester llegando a las profundidades y en donde es muy muy probable que se encuentren con el padre de Will con el doctor Burros así que justo por eso continúan esta travesía explorando en estas profundidades sólo sólo se escuchaba que eran peligrosas pero en un principio aparentaban ser una caverna normal una caverna con cierta flora y fauna un tanto excéntrica pues se dan cuenta que realmente las condiciones exóticas de esta de esta caverna que se extiende a kilómetros y kilómetros de de longitud y que es muy ancha bastante más ancha de lo que de lo que Will teniendo un padre arqueólogo puede imaginarse de esta roya una flora y fauna bastante peligrosa desde bacterias que al entrar en contacto con agua ya sea agua agua solidificado o un algún tejido vivo absorben el agua lo deshidratan colonias de plantas también que aparentemente son plantas normales son son simples cactus pero realmente liberan una espora que crea un shock mental y hace que cualquier cualquier individuo que lo olea cualquier animal que el que que huele a esas esporas se desmaye y eventualmente muera por inanición para que estas plantas lo usen como abono realmente es un ambiente bastante hostil bastante peligroso debido a que por las condiciones tan difíciles la vida tuvo que hacerse más agresiva para sobrevivir eso a un lado de que en esas profundidades hay más desterrados más renegados personas muy peligrosas que luchan por sobrevivir más abajo y eso sumado de animales carroñeros y radiación que rodea en esta en esta hueva en esta meseta este y un poco más adentrados en la historia a nuestro trío protagonista que es Will y Chesta que son los originales y Cal que es el hermano biológico de Will se unen dos personas más que son dos desterrados más que ven en las profundidades que es un hombre adulto llamado Drake un inventor y una adolescente que sigue a este último desde hacía muchos años una chica que fue salvada por Drake y así en este libro además de darnos un vistazo muy muy interesante desde la perspectiva ya del doctor Burroughs anteriormente habíamos seguido sobre la perspectiva de Will ahora ya seguimos en algunas historias al doctor Burroughs de sus descubrimientos de cómo él está investigando realmente la zona como para para él es casi casi un viaje de placer en cierta manera un viaje de negocios Will se la está viviendo una odisea enorme ya que ya él después de varios meses atrapado casi posiblemente casi un año atrapado en el manto terrestre ya se ve a sí mismo a su hermano Cal a su biológico hermano Cal el cual el cual abandonó pues la colonia lo cual igual no era un lugar muy apacible pero la colonia donde es donde él Cal allí ha vivido toda su vida y ahora también está Chester el cual estuvo meses atrapados en una celda y él y también que empieza a ver que por la vida anterior que tienen en la superficie pues ya se sumó casi casi es un un sueño utópico al cual posiblemente no puedan volver y obviamente Chester lo 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 empieza a resentir empieza a verse abrumado a verse fastidio por todo eso empieza a buscar culpables y también empieza a buscar consuelo con otra con cualquier persona que se lo pueda dar y realmente Will se la empieza a reaccionar ante toda esta situación también se ve como de alguna manera los estrictos enemigos a los antagonistas la élite de la colonia empiezan a crear un plan seguidos en esta profecía que se le mencionó en el libro anterior acerca de cómo ellos los de la colonia los de la colonia emergerían a la superficie y la gobernarían así mismo se empiezan a introducir personajes que de cierta manera puedes pueden fungirse como secundarios pero que son realmente importantes para el trama ya que nos empiezan a través de estos personajes y su historia se empiezan a narrar el pasado de varios personajes como lo que es la familia adoptiva de Will la familia biológica de Will el pasado de Will también su su hermana adoptiva su padre adoptivo todos estos personajes empiezan a deseen empiezan a presentarse y describirse mejor a través de estas historias y el por qué se encuentran ahí en la situación porque todos los personajes se encuentran en la situación en donde se encuentran ahora a diferencia de la primera entrega que es emocionante que es curiosa que es realmente muy muy excitante en la segunda entrega se hace más énfasis y más explosión acerca del sufrimiento de Will y de varios de sus compañeros se narra más la travesía dolorosa que éste recorre en las profundidades de cómo va perdiendo bueno muchas cosas que 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 adoraba muchas cosas que da queda por sentado y por ende los acontecimientos se narran de manera más lenta a diferencia bueno hacer una novela mucho más larga seiscientas entre tantas páginas más digo seiscientas treinta páginas se contiene aún así se avanza muy poco en esa ya que justo se hace énfasis en la parte emocional de la travesía del sufrimiento de Will una manera que bien no puede ser el la travesía del héroe ya que Will no es ningún héroe al contrario él y todos los protagonistas aunque tienen momentos bastante bastante destacables y bastante emotivos son introducidos a un ciclo en el cual bueno tú al principio a todos los protagonistas después sufres con ellos después empiezas a repudiarlos te empiezan a molestar terminas odiándolos para después reconciliarte con ellos y otra vez lo vuelvas a querer y vuelvas a preocuparte por su sufrimiento realmente es una novela muy 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 emocional muy que explota el sufrimiento que explota mucho los las buenas las penas tanto físicas bastantes físicas como emocionales y mentales durante la travesía de este grupo a través de este inhóspito en este inhóspito mundo a la par de que los antagonistas los sticks aunque casi nunca se aparece muy 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 pocas veces se hace presencia durante las 600 páginas de la novela van tomando un rol bastante bastante opresor aunque pese a su ausencia siempre siempre están detrás de los protagonistas siempre están aumentando más sufrimiento aumentando más la presión y realmente además de representar un constante peligro no sólo para el grupo sino para el mundo entero y bueno la historia de este de este segundo libro como se puede esperar ya que es una una saga de seis libros y este apenas es el segundo no tiene un final realmente feliz pero tampoco diera que es un final insatisfactorio ya una vez que se termina de tener este de leer esta entrega que repito es muy larga y muy lenta puede ser algo piso de leer aunque realmente lo 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 atractivo de la historia nunca desaparece ya que empieza a tomar poco a poco cada vez más elementos tanto científicos como físicos geológicos también para detallar lo que los ambientes que están viviendo en donde están viviendo nuestro personaje los los accidentes que tienen las especies con las que con las que se tocan tienen de cierta manera justificación científica pero también empiezan a tomar mucho mucho los escritores empiezan a tomar muchos elementos de ciencia ficción hasta el punto que recuerdan a ciertas obras de julio verme no los estoy no los estoy realizando pero estoy comparando el cómo de estos actuales empiezan a a crear buenos escenarios buenas historias bueno buenos es bueno buenos eventos con cierta justificación pues real con cierta justificación científica pero también llevan llevando al límite lo que la ficción y justamente aquí es donde acaba nuestra segunda entrega que es en un ambiente bastante más curioso bastante ser realmente explota mucho lo que es un viaje al centro de la tierra espero no es poder liar bastante después de una historia la historia que pese a su brevedad histórica a los pocos acontecimientos reales que pasaron se tomaron su tiempo para contarnos de debido a que querían enfatizar esta parte emocional de la historia o algo realmente me pareció que está bien justificado pero que podría ser muy muy tedioso para la gente que quiere realmente acción que quiere realmente ya la historia per se y no tener que no no tener que chotarse todo un capítulo para saber qué prosigue y bueno justo con este último en el cual yo saco la conclusión de que no es una historia tan emocionante y tan intrigante como la anterior si presenta una historia que ya leído lo suficiente y se ha avanzado lo suficiente en ella entrega realmente interés en los sucesos que se narran entregan una justificación del por qué está viviendo con eso y y hace un buen un buen puente o lo que podría ser un una tercera una tercera entrega una tercera entrega de esta saga con bastante mucho más emoción con de hecho con bastante más elementos ficticios más que científicos y con una intriga bastante superior bastante grande en relación a los planes de los extricos unos planes que sé que cada vez nos van intrigando más unos planes que realmente nos suenan un poco locos de entender pero que posiblemente puedan hacerse real camaradas sería todo muchas gracias por estar aquí disculpen por esta review tan rara en el que tuve que reseñar dos libros a la vez se ve raro esto ah no estoy así que nos vemos camaradas espero que les sirva esta pequeña reseña este pequeño review para ver si les interesa esta saga de ciencia ficción túneles escrita por rodery gordon y brian williams nos vemos que estén bien hasta la próxima cualquier comentario bienvenido bye